hola muy buenos días tengan todos estoy transmitiendo por esta cuenta porque como ustedes saben pedí la cuenta que tenía anteriormente como como sucedieron las cosas hoy básicamente no no voy a hablar de ningún tema en específico sino más bien lo que voy a hacer es intentar entender qué fue lo que lo que sucedió bueno y con ustedes los que los que tienen la posibilidad de verme por esta cuenta pues es un poco como que explicarle qué sabes qué fue lo que sucedió nada señores resulta que ayer yo estaba intentando entrar con mi usuario y con mi contraseña y me dice la a mi cuenta anterior y me dice facebook que como ya mi cuenta tenía un alcance bastante elevado las publicaciones que yo hacía tenía un alcance bastante elevado pues yo como que tenía que tener una protección que creo que se llama facebook protect una una cosa de esas ya entonces ese ese intenté instalar esa herramienta y no se pudo instalar o sea desde supuestamente facebook me dice que el día 18 de abril esa cuenta está bloqueada como me siento caballero mira me siento muy frustrada por qué razón por qué es el trabajo de muchos meses durante muchísimos meses yo estuve haciendo mi espacio habitual un espacio que amo profundamente porque más bien es salido de mi ser porque yo siento que yo tengo que hablarle a las personas y hasta cierto punto que ellos entiendan la realidad en la cual estamos viviendo los cubanos y los no cuba y los no cubanos porque porque se vende mucho fuera de cuba el hecho de que esto es un paraíso y no es así entonces yo estaba muy satisfecha con los resultados de trabajo que yo estaba teniendo por mi otra cuenta yo les doy muchas gracias por el apoyo a todos ustedes que me conocían desde hacía tiempo que sabían que era lo que estaba haciendo y de la manera en la que lo estaba haciendo estoy intentando salvar el contenido de mi cuenta anterior y hago este este line específicamente para que ustedes sepan de que a partir de este minuto voy a empezar a transmitir por acá señores miren y que y quiero que se entienda si ustedes ven por la cuenta que yo tenía anteriormente algo que antagonice con el discurso que yo había mantenido durante todos estos meses quiero que sepan adiós ari mi amor quiero que sepan que ya yo no tengo acceso a esa cuenta facebook me bloqueó esa cuenta a ver de alguna manera habían tratado de silenciarme no no lo habían logrado o sea no no habían logrado silenciarme y lo que hicieron fue yo yo lo pienso así lo que hicieron fue bloquearme esa esa cuenta métodos los hay desgraciadamente hay que decirlo ahora que pasa mi visibilidad baja muchísimo y cuando baja la visibilidad entonces ya de esa manera ya pueden actuar lo que antes no había sucedido conmigo ya puede pasar por qué razón porque ya no estoy tan visible yo necesito en este momento de ustedes y en que consiste mi necesidad en que por favor rieguen la voz de que estoy por esta cuenta rieguen la voz de que a la cuenta anterior ya no tengo acceso rieguen la voz de que si voy a seguir transmitiendo rieguen la voz de que sigo más decepcionada que nunca de este sistema en el que estoy viviendo de que me manifiesto anticomunista mente como lo estaba haciendo durante estos meses y de que voy a seguir hablando quizás a lo mejor ya no tenga el alcance que tenía anteriormente me va a costar trabajo recuperar mi audiencia me va a costar trabajo volver a formar ese público que ya yo tenía y que ya me veía todos los sábados al cual les agradezco muchísimo me duele, claro que me duele porque les digo algo esa cuenta de Facebook yo la tenía hacía 13 años o sea cuando no habían datos móviles en Cuba cuando el internet no estaba tan masificado pues ya yo tenía esa cuenta de Facebook desde muchos años esa cuenta refleja muchas cosas de mi vida porque hasta cierto punto yo como que me creía o sea las redes sociales siempre me llamaron mucho la atención y cualquier cosita que sabes que que yo yo ponía en Facebook algún viaje a provincia ahí están las fotos de cuando yo discutí mi maestría en el año 2012 toda esa serie de cosas están ahí o sea mi cuenta anterior era un reflejo casi exacto de de mi realidad de de como yo vivía de de lo que yo soy de lo que me gustaba de lo que hacía y y me da dolor me me da dolor perder eso y no poder tener acceso a a ese tipo de cosas yo yo soy una mujer de fe y y pienso que en la vida todo todo pasa con una razón y estoy esperando ver el propósito de Dios con esto que sucedió porque verdaderamente no no tiene explicación por eso les decía que que me duele perder perder mi cuenta no poder transmitir como como antes lo hacía no tener el alcance que que antes tenía y no porque a mí me interesara ser famosilla hasta cierto punto sino más bien porque mi interés era que al menos un solo cubano de a pie uno solo pudiera reflexionar de acuerdo a la realidad en la cual estábamos viviendo y que aún así pudiera salirse ay a Dios y que aún así pudiera salirse de todas estas horágenes que vivimos en las colas en las guaguas en el hecho de que voy a cocinar y tal y pudiera entender qué es lo que está pasando cómo nos están utilizando la esclavitud moderna en la que nosotros vivimos era gente que hasta cierto punto me arropaban que que a ver y decirlo así hacíamos una familia porque estaba el que siempre me comentaba oye mi negra qué linda no sé qué estaba el otro que siempre me decía oye qué lindo tienes el pelo estaba la otra que comentaba cosas que no tenían nada que ver con el post pero que al final yo los regañaba y sabes y nos queríamos y y yo había discúlpenme es que esto me emociona un poco y yo había logrado desarrollar esa familiaridad con las personas que que estaban pendiente a mí que estaban al tanto mío ahora es un empiezo de nuevo es un empezar de cero y y para mí es doloroso que quizás otras personas no se enteren que estoy por aquí pero bueno la vida siempre nos impone retos y y nos impone situaciones de las cuales tenemos que ponerle pecho hacerle la renta y que sea lo que sea yo les pido de una manera encarecida a todas las personas que me seguían en la cuenta anterior que me siguen por esta a todas aquellas personas que distribuyen mi contenido en sus canales de youtube que me sigan ayudando con la visibilidad que por favor no no me apaguen y que no me saquen de su espectro porque si logran hacer eso entonces ahí es donde puedo sentirme amenazada ahí es en el silencio es donde suceden las cosas de hecho donde suceden las peores cosas para la gente como nosotros los quiero mucho les doy muchas gracias por haberse mudado para esta cuenta estamos en un proceso de mudanza por favor les pido encarecidamente que corran la voz que les hagan saber a todas aquellas personas que no no se han enterado a todas aquellas personas que desde un desde un primer momento me han apoyado me han arropado aún desde la distancia le doy muchas gracias a todos los cubanos de la diáspora a todos a todos a todos que amplifican las palabras que yo digo y ustedes pensarán y dirán bueno pero por qué Ardanka siempre está haciendo énfasis en los cubanos de la diáspora señores yo yo hago eso porque tenemos que tener en cuenta que los cubanos que están fuera de Cuba los cubanos que ya no viven en Cuba hasta cierto punto resolvieron sus problemas lograron escapar y aún así siguen abogando siguen defendiendo a veces hasta de manera irracional pero lo siguen haciendo por los que estamos aquí adentro y muchos por no decir un número exacto muchos de los que estamos aquí adentro no somos merecedores de todo eso de todas esas cosas que los cubanos fuera de Cuba intentan amplificar a eso es a lo que me refiero entonces yo voy a estar por aquí voy a seguir transmitiendo por aquí no me pienso callar aunque sea para dos personas no no pienso callar la situación que pueda estar viviendo ya que que más decirle que más decirle que los quiero mucho a todos aunque no los conozcan que agradezco las muestras de cariño que me dan por 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 la calle por o sea muchas muchas gracias muy agradecidas estoy a todos los youtubers que exportan mi contenido hacia hacia sus canales y dicho sea de paso voy voy a hacer una una salvedad no me importa si cobran o no yo yo no hago esto por dinero si si ellos cobran por las cosas que que yo digo bueno pues es un negocio yo si no lo hago por dinero y nada por por aquí estoy si si tengo tengo el rostro triste porque fue el trabajo perdido de de muchos meses muchos meses ahora nada disfruten su sábado por favor rieguen la voz es muy importante que digan esto que les quiero transmitir ya no tengo acceso a mi cuenta anterior tuve que crearme esta por lo tanto por favor les pido que rieguen la voz y que digan que estoy por acá les mando un saludo a berth barriol a luci y a bamba cuesta a ilio cubana a iván rivero a todas esas gentes que que sabes que que se mudaron para acá y que me están viendo y que están dando reacciones positivas A todas estas personas Iván Aguilar, un saludo Bárbara Fee, un saludo Todas estas personas que me apoyan Todas estas personas que Sabes, que pueden hacerse eco Hermes y hacer un saludo Grace Pataski, un saludo Que enseguida se mudaron de cuenta Muchas gracias, señores Múdense de cuenta Corran la voz que estoy por aquí Un besito, Rostayana, mi Argentina preciosa Que me sigue desde Argentina Muchas gracias A Maipú, la Vaya Mesa Muchas gracias por aquí Gracias por sus muestras de afecto Gracias, Surama Rey Un abrazo para ti también Muchas bendiciones para todos ustedes Muchas gracias, Sonny Torra Saludo para ti Gracias, seremos como en chiegos Gracias, gracias Gracias a todos, Dios Gracias, Señor Porque tengo gente que donde quiera Que yo esté, me apoya Gracias a Amelia Calzadilla Gracias a Norlis Descamisado Gracias a Hermes Yacer Gracias a Edia Larcón A Antonio Sánchez Muchas gracias a todos Gracias a mi hermana Sandra Gutiérrez Granado Te quiero, te quiero Te quiero, bella Bella, no importa Más geniosa a sí mismo Yo te quiero Gracias, Katy Palacio Gracias, Maribel González Muchas gracias Amelia Calzadilla Deseo que los niños se mejoren Que ayer estabas con los niños en el hospital Mi amor Un beso para ti también Libby García Ilio, mi hermana Te quiero Gracias, Gemma de la Vil Gracias a todos Gracias a todos por el apoyo Sí, triste sí estoy Estoy muy, muy triste Porque era mi cuenta de hacía muchos años Y la perdí La perdí sin remedio Háganle saber a todo el mundo Háganle saber que ahora estoy por aquí Gracias, sí Yo enseguida que me sucedió lo de la cuenta Yo le avisé a Norley Descamisado Un hombre excepcional Y un amigo tremendo Y le dije que lo que me había sucedido Yo necesito estar visible Muchas gracias a todos A ver, yo sé, Grace Que no le puedo dar el gusto A los cibercombatientes Pero yo no soy de las personas Que finge lo que siente Y si toca sentirse mal Y si toca mostrarme De mudada delante de usted Pues lo hago ya Al final La única herramienta que yo tengo Es mi credibilidad como ser humano Y si es así Toca hacerlo, toca Está bien Ellos Hay que admitir que ganaron una batalla Es así No se les puede subestimar a los cibercombatientes No hay enemigo pequeño Y nada Por aquí estoy Gracias Ayun Rodríguez Mi princesa linda Te quiero Gracias Clara Marín Muchas gracias Bueno Nada Ahora me despido Voy a seguir haciendo Otras cositas que tengo que hacer Les pido por favor Que Que compartan En los grupos Que Que den visibilidad A A esto Que Que está sucediendo Y que por favor Que Que me sigan apoyando Muchas gracias El Señor les bendiga Gracias 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 ¡Gracias!